¿Y qué está pasando en el norte del país? Porfirio Ibarra nos tiene todos los detalles en Nuevo León. Porfirio, ¿cómo estás? Que gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. Pues así es, continúan los cateos acá en Monterrey, Nuevo León, en este estado. Ahora tocó los municipios de Monterrey y Guadalupe, en donde los elementos de la Fiscalía General de Justicia, acompañados por elementos del Ejército, llegaron a un domicilio en la colonia Sierra Alsa, esto ahí en la calle Lomas de la Sierra, donde logran detener a dos personas, una pareja, el parecer es matrimonio, sino el hombre de nombre Efraín Guadalupe y la señora Elizabeth, ambos de 53 años. En este domicilio se incautó droga, enriquecien, hierba verde, polvo blanco, con cabezas de la marihuana y del quintal, con lo cual estas personas fueron detenidas y también de manera simultánea, se estaba realizando otro cateo, pero ahora en el municipio de Guadalupe, esto en la colonia Bosques del Rey, donde llegaron elementos de la Fiscalía, acompañados ahora por elementos de la Fuerza Civil, ahí en la calle Fernando V, donde se detuvo también a una mujer de 37 años de edad, de ahí también se encontró drogas, armas, entonces también se incautó una camioneta en el municipio de Guadalupe. Estos cateos son de que fueron de manera simultánea, porque ha trascendido que los dos domicilios son propiedad del masculino detenido, el señor Eiffel, de 53 años, y es por eso que las autoridades estaban llevando esta investigación, ya tenían los elementos suficientes para realizar este cateo, que dan un resultado positivo de tres personas detenidas en drogas, armas y un vehículo incautado, Enriquecho. Qué cosa, vaya sorpresa para los vecinos. Porfirio, muchísimas gracias por el reporte, seguimos pendientes. Claro que sí, al pendiente, buenos días.